El Alush, un pequeño protector de la milpa. Bienvenido al mundo de los mayas, un mundo en el que abundan las fuerzas sobrenaturales y los espíritus mitológicos, algunos de los cuales todavía emergen de los escondidos rincones del maya. Su origen es incierto, aunque cuentan los antiguos mayas que el Alush, un pequeño protector de la milpa. Es quien protege las cosechas. Desde tiempos lejanos existen en los montes mayas unos duendes llamados Alushes. Son unos hombrecillos misteriosos de apenas dos palmos de estatura que a pesar de ser pequeños son fuertes y ágiles porque poseen virtudes de animales salvajes. Cuenta la leyenda que fueron creados por los hechiceros mayas para cuidar los sembradíos de la gente. ¿Te interesa saber más de esta historia? ¿Quisiera saber cómo se le da vida a una Alush? Entonces quédate con nosotros y sigue escuchando. Pero si tienes miedo, ¿te atreverías a escuchar la historia completa y hacer la actividad? ¡Sé valiente y hazlo! Hace unos meses, cerca de los cenotes de Omún, Don Pepe fue a cosechar los frutos de su milpa, pero al llegar ahí vio que el maíz, las calabazas e incluso los chiles habaneros que había sembrado eran muy pocos y estaban en malas condiciones. Seguramente los insectos y otros animales se los habían comido, o bien algunos ladrones los robaron. Don Pepe regresó muy triste a su casa, pues con la pequeña cosecha que llevaba apenas le alcanzaba para darle de comer a su familia. Fue entonces que decidió visitar al Jmen, el brujo sacerdote del pueblo, quien con la sabiduría de sus antepasados mayas le podría ayudar a solucionar aquel terrible problema. En una humilde choza, rodeada de lluvias de oro, vivía el Jmen de Omún. Era un anciano sabio y bondadoso con mágicos poderes para curar a los enfermos y ayudar a los necesitados. Pocas veces la gente le pagaba con dinero, pues él cobraba su trabajo con lo que las personas podían darle. Comida, ropa o animales domésticos como gallinas, pavos y uno que otro cochinito. Después de escuchar con atención lo que le contó Don Pepe, el anciano le dijo, lo que necesitas en tu milpa es una luz que lo proteja de los insectos, los animales y los ladrones. ¿Estás dispuesto a encargarte de él? Porque para que haga su trabajo, tú debes llevarle comida cada viernes, atole y tortillas con miel. Si no lo haces, que la luz se molestará contigo y te hará daño. Claro que sí, señor. Le prometo que nunca olvidaré llevarle su comida, contestó Don Pepe. Entonces vete y regresa en dos meses. Yo crearé para ti una luz muy responsable y trabajador. Al día siguiente, el lejmen comenzó a trabajar en la creación del casillo. Lo primero que hizo fue caminar varios kilómetros hasta encontrar una cueva en la que nunca hubiera encontrado uno mujer. De ahí sacó una tierra muy roja y limpia que convertiría en barro. Después reunió los ingredientes animales y vegetales con los que mezclaría el barro. Entre ellos, sangre de iguana toloc, pierna de venado, maíz tierno, jugo de corazón de paloma y de jaguar, carnes de boa y de mono y ojos de lechuza, así como agua de lluvia serenada bajo las estrellas. Los viernes siguientes, el anciano se dedicó a moldear con gran maestría cada parte del hombrecillo. Comenzó con las piernas, siguió con el estómago, el pecho, el corazón, los brazos y las manos. Por último, hizo el cuello y la cabeza a la que debía transmitir sus conocimientos, ingenio y astucia para que el hombrecillo pudiera comunicarse con los animales del monte e imitar sus sonidos. El jmen usó sus poderes mágicos para dotar a la luz de la capacidad de hablar varios idiomas. Finalmente, después de dos meses y una cuidadosa preparación, el jmen cosió al muñeco en un horno de leña de ceiba. Cuando llegó Don Pepe a buscar a su aluz, el anciano le indicó que lo llevara a la milpa. Esta misma noche, él cobrará vida, le aseguró. Al verlo tan bien hecho, Don Pepe se sintió muy feliz. Le pagó al anciano con una pava y diez pavitos y regresó a su casa emocionado para mostrárselo a su familia. Don Pepe, su esposa y sus hijos saludaron al hombrecillo de barro con respeto y luego lo llevaron a la milpa. Lo colocaron junto al hueco de un árbol y le dieron su primera ofrenda de atole y tortillas de maíz. Al día siguiente, Don Pepe regresó al sitio donde lo había dejado, pero ya no lo encontró. Ya cobró vida, se dijo muy contento y se fue muy tranquilo, sabiendo que su milpa estaba en buenas manos. Después de algunas semanas, las cosechas comenzaron a crecer. Las mazorcas de maíz, las calabazas y los chiles habaneros eran los mejores del pueblo, por lo que Don Pepe vendió todo a excelente precio. Y así fue siempre durante las cosechas que siguieron. Gracias a la luz, al cual no veían, Don Pepe y su familia vivieron felices por mucho tiempo. El hombrecillo ahuyentaba los insectos y animales que se acercaban a la milpa. También espantaba a los ladrones tirándoles piedras a la cara, imitando los sonidos de animales feroces e incluso hechizándolos para que se enfermaran. Incluso, un hombre murió al no hacer caso a estas advertencias, pues insistió en robar unas calabazas y entonces, en la luz, lo mató de un susto mágico. Así, Don Pepe se fue despreocupando de la milpa, pues gracias al hombrecillo maya, ésta parecía mantenerse sola. Al principio, el milpero olvidaba de vez en cuando llevarle su ofrenda. Tiempo después, dejó de hacerlo por completo. Entonces, las plantas y los frutos comenzaron a secarse. Los insectos y los animales se comieron todo lo que quedaba de aquellas cosechas. Al darse cuenta de lo que pasaba, Don Pepe fue corriendo a llevarle su comida a la luz. Pero éste se le apareció de repente y le dijo, ¡Vete de aquí, mal hombre! Pues no te necesito. Tú y tu familia van a pagar muy caro el ser desagradecidos. De pronto, Don Pepe cayó desmayado. Ardía en calentura. Al despertar, horas después, recogió del suelo el recipiente de atole y las tortillas con miel que había llevado. Se inclinó junto al hueco del árbol de la luz para rogarle que le perdonara, mientras lloraba de tristeza y vergüenza por haberse olvidado de alimentarlo. Después de un buen rato escuchando súplicas y llantos, finalmente la luz salió del árbol y le dijo, ¡Está bien! Te perdono esta vez, pero ya no llores. Mejor dame mi comida y vete, que yo seguiré cuidando estas tierras. La milpa volvió a crecer como antes. Don Pepe y su familia aprendieron a valorar el trabajo de su pequeño protector y ahora, gran amigo. Nunca volvieron a olvidarse de atenderlo. Dicen que en las noches de luna, los aluches vecinos se reúnen para cantar y bailar. Pero también le hacen travesuras a la gente, sobre todo a aquellos que se quedan dormidos. A veces les rompen la ropa o les esconden sus zapatos. Cuando el dueño de una luz muere, el hombrecillo queda liberado de su compromiso y se dedica a cuidar de los cenotes y a proteger al resto de los animales del monte para siempre. ¿Te gustó esta historia? Es muy importante recordar nuestros pueblos originarios. Gracias por escucharnos. Somos voluntarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.